¡Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! Hola, buenas tardes, familia. Perdón. Soy Mirna Limón y yo, junto a mi esposo, Miguel, dirigimos la región de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy es increíble porque vamos a ver un milagro. ¿Verdad? Jimena vino aquí para baptizarse hoy y ha sido increíble porque hemos hecho la Biblia con ella por meses, pero no más de su perseverancia. Ha sido increíble. Así que voy a dejar a Laura, que ha estado en todos sus estudios con ella, acompañando con ella. ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, niños! Hola, Iglesia. Bueno, Jimena, yo estoy muy animada y quiero que te vayas a baptizar. Me animo porque tienes un corazón entre los dios, quieres siempre cambiar. Eres una chica muy genial, en serio. Y quiero animarte con una escritura que está en Primera de Juan 4.15, que dice, si alguien reconoce que Jesús es el hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, con tu decisión de hoy, vas a estar en Dios y lo soy en ti. Entonces, te quiero animar con eso, Jimena, y pues te quiero mucho. ¡Ahora! ¡Ahora! Un aplauso para a Benio, que dirijo muchos de sus estudios junto a Avia a compartir de Jimena. Jimena nos habla mucho, pero ella es una mujer increíble. Y ha sido un honor estudiar la Biblia contigo, para verte cambiar el domingo pasado, verte hacer tu tarea. Yo vi otra luz en ti, como en tus ojos también, cuando estaba abriendo tu corazón. Te quiero mucho, y tú lo sabes. Y estoy tan feliz que estás tomando esta decisión de ser una discípula. Y mira, todas estas personas van a ser parte de la familia. Y tienes el honor de tener en tu familia dos discípulos, ya con su mamá y su papá. Y yo sé que va a ser una luz. Sigues una luz en tu colegio y donde sea que vayas. Te quiero mucho, y estoy feliz por llamarte bien, Ana. ¡Ahora va a compartir su mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, Erika! ¡Vamos, Erika! ¿Estoy emocionada? ¡Vamos, Erika! ¡Perdón, soy un chico! ¡Vamos, Erika! Me siento muy agradecida con Dios por el milagro que ahora estoy haciendo, la verdad. Yo nunca pensé que pasara esto. Pero ella desde que llegó acá, desde el primer día que venimos, que va a impactar del amor. Del amor que se vio, que sintió aún. Ella me decía el primer día, mami, ¿es cierto esto? ¿Qué es, mami? Es que aquí todos son felices. Me dio mucha, mucha ternura. Pero también, ahora me siento tan feliz por ella porque, a pesar de su corta edad, ella tuvo que pasar muchas situaciones difíciles. Y muchas veces sola porque yo estaba trabajando. Cuando ella tuvo que cruzar muchas circunstancias. Y me alegra, me siento tan feliz que ella ha tomado esta decisión de seguir a Dios. Ella para mí es un apoyo muy grande. Quiero compartir con ti. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un cabello. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esta. No serán avergonzadas por sus enemigos. Cuando se defiendan de ellos, no tenemos que hacer. Bien. Mi niña es una gran bendición, una gran herencia de Dios. Siempre que me ha visto abatida, triste, está a mi lado. Te amo, hija. Ahora mira, recuerdo que me decías, Mami, ¿cómo puedo comprar una familia por internet? Y me dio mucha tristeza en tu vida. ¡Amén! 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 Te amo mi vida y bienvenida a vernos solamente a ser tu mamá de signos de nuestro hermano. ¡Amén! 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 Y ahora Ximena va a compartir. ¡Vamos Ximena! 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 Compartimos, ¿verdad? Vamos, vamos, Jiménez. Vamos, Jiménez. Vamos, es para Dios. Vamos. Vamos, Jiménez. Tú puedes, vamos. Tú puedes, Jiménez. En Salmo 73, versículo 21, dice, Yo estuve lleno de amargura, y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía. Era ante ti igual que una bestia. Sin embargo, siempre he estado contigo, me has tomado de la mano derecha, me has dirigido con tus consejos, y al fin me recibes con honores. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna, y el que sostiene a mi corazón. Amén. Esa escritura me, 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 me tocó porque, yo, estaba muy herida, y no hacía lo correcto. Vamos, Jiménez. Amén. ¿Vas a ir conmigo a aprender todo? Vamos, Jimé. ¿Vas a aprender todo? ¿Vas a aprender? Amén. Así que tenemos dos importantes preguntas que vas a tener toda tu vida, ¿vale? Así que la primera es, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Vivió en este mundo sin pecado, hizo milagros, fue crucificado y murió, y en el tercer día ruisecita. Sí. Amén. ¿Cuál es tu buena confesión? Que es el Señor y el Padre. Amén. 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 Y es muy fácil saber de qué se trata porque son igualitas, las mujeres y ellas son igualitas. Quiero presentarles a Rocío, Rocío es la mamá de Selene y Dios nos ha dado el gran honor de estudiar la Biblia con ella. Y quiero compartirte una escritura, Rocío, dice, la salvación de los justos viene del Señor, Él es su fortaleza en tiempos de angustia, el Señor los ayuda y los libra y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza, eso es el Salmo 37. Rocío, hoy quiero decirte, pon tu confianza en el Señor, sé que has pasado muchas angustias, y hoy quiero dejarlos con su hija, con Selene, Selene nos va a compartir un poco. ¡Vamos, Selene! ¡Vamos! Hola, buenas tardes, iglesia. Bueno, quiero compartirles un poquito de mi mamá y también un poquito de mí. Cuando yo me bauticé en diciembre del año antepasado, yo le pedí a Dios desde lo más profundo de mi corazón que mis padres los conocieran, que conocieran a Dios. Y Dios hoy me ha dado un gran regalo, el poder ver a mi mamá que se bautiza. ¡Vamos! Y yo quiero compartirte que eres muy importante en mi vida, así como mi papá y mi hermana, mis hijos y mi esposo. Y para mí esto es un regalo tan grande y tan dichoso que Dios me ha permitido estar aquí contigo. Estoy a días de dar otro bebé a luz. ¡Amén! Te amo mucho y quiero compartirte este salmo, que es el 32. ¡Vamos, Selene! Dice, dichoso aquel que se le perdonan las transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y cuyo espíritu no ha engaño. Hoy se te darán, se te darán, se te darán, se te darán, se te darán todos sus pecados. Y comenzarás una nueva vida, una vida llena de cruces, en donde vas a guiarte por el Señor. ¡Amén! ¡Amén! Estoy muy, muy emocionada y les quiero compartir algo. Dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. A quien de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos. Y con todo mi corazón y con toda mi alma, los plantaré fielmente en esta tierra. Yo le agradezco a Dios, porque por medio de mi hija, por medio de todos ustedes que ahora en adelante son mi familia. Yo les quiero agradecer que ahora estoy en una nueva luz, ¿no? Ayer en la charla que nos dio su esposo, Dito, dijo algo que me impactó mucho, ¿no? Estaba yo ciega, ciega y estaba yo a un lado del camino, ¿no? Y clamé a mi Dios y mi Dios me escuchó. ¡Amén! ¡Amén! Y estoy muy, muy feliz de que hoy pueda yo ser perdonada y ser parte de su familia de Dios. ¡Amén! Gracias. ¡Amén! 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 Gracias a su mamá, te voy a hacer dos preguntas muy importantes. ¿Qué crees que Jesús es el Hijo de Dios, hizo milagros, resucitó el tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¡Sí, creo! ¡Amén! 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 ¡Gracias!